El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es mi dulce de coco, mi compas a borear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y a despertar Es mi dulce de coco, mi compas a borear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y a despertar Papi, ay, yo quiero bailar, cumbia, mi dulce cantar Papi, yo quiero bailar, cumbia, mi dulce cantar Que dicha siente mi alma cuando te puedo besar Y aunque soy poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Y aunque soy poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores!